El tráfico y comercio ilegal de vida silvestre es un delito penado por la ley. Si compras o consumes animales silvestres, formas parte de lo ilegal. Denuncia este delito en Ministerio Público 3756-8368 PNC Diprona 3032-5596 PNC Diprona Escuintla 3047-1121 CONAP 1547 Valoremos nuestra Guatemala mega diversa. Este es un mensaje del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.